Dirigentes de la Unión de Cooperativas de Transportes de la provincia de Bolívar se reunieron para dar a conocer sus molestias a las autoridades locales de tránsito por el incremento de buses interprovinciales que usan esta ruta para dirigirse a la costa debido al cierre de varias vías por el invierno. Esto, dicen, ha generado la disminución de pasajeros, causándoles pérdidas, por lo que estarían al borde de la quiebra. ¿Con cuántos pasajeros sale? Con tres pasajeros. La situación está un poco complicada con el paso de todos los transportes del sector del Chimborazo y del Tungurahua. Es por ello que nosotros ahora prácticamente estamos trabajando a pérdida. Hoy por hoy nosotros estamos en terapia intensiva, el transporte de la provincia. Esta situación se ha vuelto preocupante para quienes han tenido que endeudarse para poder cambiar sus unidades y hoy no pueden cumplir con los compromisos en las entidades financieras, pues dicen estar muy golpeados. Ya que hemos venido pasando por varias situaciones adversas como el alza de los combustibles, hemos venido pasando un paro nacional, un conflicto armado interno, pues el y ahora mire esta situación que nos atañe mucho y nos perjudica. Los comerciantes que laboran en el terminal terrestre también sufren estragos por la disminución de viajeros. Las ventas que traemos no salen como antes, ahora es poquísimo y traemos poco también, no. Está bien, malo, malo, ya no hay ni pasajeros, no hay nada, nada, no hay. Según los dirigentes no descartan la suspensión de servicios a nivel provincial si no se escucha sus pedidos. Bueno, nadie nos va a quitar el derecho a la resistencia de defender nuestras justas inversiones y si tenemos que tomar algún tipo de acción en no permitir el paso de los compañeros por aquí por la provincia, lo haremos todos unidos por una sola causa, el respeto a la provincia y al transporte de la provincia. Aurelio piden reunirse en Quito con la máxima autoridad de tránsito y poder incrementar un plan de contingencia urgente que beneficie al transporte de la provincia de Bolívar.